Pero los diputados de la Comisión Política se reunieron en la Asamblea Legislativa sin representantes del gobierno. Conozcamos a continuación cuáles fueron algunos de sus acuerdos en el encuentro. Los diputados de la Comisión Política sostuvieron la primera reunión para buscar una alternativa. Esto luego que la sala declaró inconstitucional las medidas impulsadas por el Ejecutivo y también Legislativo para atender la emergencia del COVID-19. Funcionarios del gobierno fueron invitados pero no llegaron. En respuesta de forma simultánea, el Ejecutivo invitó por medio de redes sociales a los parlamentarios a un encuentro en el Hospital San Rafael, pero la mayoría no asistió. La convocatoria a este centro médico donde se atiende a pacientes con coronavirus genera dudas en algunos diputados. En primer lugar, decir que nosotros no hemos recibido ningún tipo de invitación. Hasta este momento no hemos recibido ni llamadas ni tampoco invitaciones oficiales, que es como deben de hacerse estas cosas. Comendable es no reunirse en un hospital, va. Los protocolos de salud, eso es lo que dicen. ¿Con qué intención se hace? No lo sabemos. No hemos recibido oficialmente la nota, pero ya tuvimos la oportunidad de leerla. Aparte que también es una nota bastante ofensiva, ¿verdad? Yo creo que de esa manera no se llegan a acuerdos. Yo la verdad, lamentar que tengamos que llegar a este nivel. Lamentar que estemos en este juego político. La sala ha dado cuatro días para que busquen un nuevo mecanismo sin vulnerar la independencia y separación de poderes. A juicio de Guillermo Gallegos, existe un descontento entre los partidos políticos para lograr acuerdos. Yo creo que hay mucha predisposición de algunos partidos, de algunos diputados. Y como que esto lo ven como una afrenta. Que tal vez no podamos lograr un acuerdo hoy, pero no podemos descansar. Tenemos todavía un par de días. Pero no lo vean negativo realmente. No han querido ni leer la notificación oficial porque vi a Twitter y hice la consulta de cuál era el motivo. Era para conocer la realidad. A mí no se me dijo cuando pregunté que no es que no iban a venir. Tampoco que ya se iba a tomar la decisión. Sino que querían que eso fuera un sumo para que cuando nos reuniésemos, lo tomas en cuenta en la normativa que ellos quieren versus a lo que la mayoría de los partidos políticos dictaminaron. Al finalizar la reunión, los diputados giraron una nueva invitación para que los funcionarios del gobierno se reúnan este miércoles a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Legislativo. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.